Ah, oh, 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 ah, ah, oh, ah, 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 ah Bajo el cielo, más fuerte, más fuerte, esta noche, todo lo que quiero es bailar, solo espero que esta vez te quieras enseñar y así comenzar. Amor, 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 tengo el ritmo, me enloquece, quiero que me piense enamorar, solo espero que mi amor te pueda contagiar y así comenzar. Bailando, cantando, enloquece me dié, ié, 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 ié. Uuuh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo la locura de tu amor. Uuuh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego la locura de tu amor. Vete, vete Bailando Cantando Enloquece me Uh baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Uh baby No puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo La locura de tu amor Uh baby Se metió en mi pecho Arde como el fuego La locura de tu amor Uh baby Uh baby Uh baby Uh baby Uh baby Si te estoy en el cacho, la locura de este amor, no nena, arde como un nuevo baby, dame todo tu calor Baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como la locura de tu amor Un saludo Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho, arde como el fuego, la locura de tu amor